¿Cuál es el rol de la investigación científica aquí en el continente antártico, especialmente en la base artiga? Bueno, es uno de los deberes como país que tenemos que desarrollar investigación científica relevante. Y bueno, estuvimos trabajando con los científicos tan presentes, viendo los proyectos, viendo las necesidades que también tenían, logística, desde cadena de frío, qué necesidades de laboratorio para poder aumentar la capacidad de investigación. El tipo de investigación que se hace, algunas están asociadas específicamente a lo que sucede acá en el continente antártico, pero muchas de ellas también se vinculan a la radio uruguaya, en particular vimos varios proyectos que buscan identificar microorganismos que soporten condiciones de frío de manera a poder ser utilizado en procesos industriales en el invierno en Uruguay, y eso permitiría tener alguna ventaja competitiva, lo vimos en la industria vitivinícola, pero también en la producción de alcohol. Que bueno, si se lograra desarrollar eso, sería algo importante para el país, y a su vez también estaríamos cumpliendo con lo que es el Tratado Antártico. Especialmente con la visita de las autoridades que se están realizando en este mes de la campaña 2017, ¿cuál es la expectativa o qué es lo que se ha podido generar a partir de esta visita? Bueno, hemos tenido varias reuniones de trabajo justamente para ver cómo potenciar y desarrollar aún más el Instituto Antártico desde una perspectiva de planificación estratégica como país. Es un privilegio para Uruguay estar acá, quizás los uruguayos no lo dimensionamos, pero somos parte de un círculo muy selecto de sólo 29 países que son los que toman decisiones sobre esto. Eso también implica tener responsabilidad, tener presencia permanente, que es lo que se hace aquí en la base, pero además generar ciencia de nivel mundial. Y bueno, eso es lo que nosotros tuvimos en varias reuniones de trabajo, viendo cómo apoyar el trabajo científico, cómo definir líneas estratégicas para el país, aquello que el país considera importante. Y, por ejemplo, nos contaban algún proyecto asociado a la definición como país de trabajar los temas de energía, de buscar celdas que utilicen pigmentos y cuestiones que sólo se encuentran aquí en algunas algas y líquenes en la Antártida. Y eso permitiría generar energía a través de sistemas que no son los convencionales, a través de diodos, y bueno, tener un nuevo tipo de celda fotoeléctrica. Y bueno, eso obviamente que sí se logra para el país es muy importante. Y desde ese punto de vista lo que estamos haciendo nosotros acá es ver cómo incrementar eso. Como decía, estuvimos viendo de hacer un laboratorio de microbiología, de cómo mejorar la cadena de frío y también cómo ampliar las instalaciones.